La Plaza Ingeniero Boyefé es una plaza muy añeja y con una historia muy especial en San Rafael. Así que después de estar planificando y trabajando durante un par de años, porque el compromiso ya venía de hace un par de años atrás que íbamos a hacer la Plaza Ingeniero Boyefé, hoy logramos con nuestro presupuesto adjudicar la obra para que en unos días más la obra ya, la plaza se empiece a desarmar y comience la empresa a trabajar en la nueva Plaza Ingeniero Boyefé, que va a ser una plaza totalmente distinta y al estilo de las plazas del municipio, con buen verde, con buen riego por aspersión, con muchas luminarias, muchos bancos, para que disfrute la gente del lugar, de ese hermoso barrio que nos ha acompañado siempre y a través de muchos años en la gestión del municipio. Estamos terminando una plaza importante en Real del Padre, estamos terminando la Plaza Valenciana en la Avenida Roca y a su vez estamos ampliando el espacio de obra con respecto a lo que son las calles, los asfaltos. Hoy, por ejemplo, estamos fuertemente trabajando en la zona del Nihüil, a donde está prácticamente la costanera con su base ya terminada, para en pocos días más ser asfaltada, se va a asfaltar el Nihüil en su totalidad. También estamos programando largar el polideportivo en el Nihüil. Y bueno, con respecto a lo que es asfalto, empezamos en unos días más a trabajar en el barrio Las Margaritas, una zona importantísima también para nuestro San Rafael. Sobre todo, una vez que terminemos con las aperturas de calle, que estamos haciendo calle Zinca, y vamos a romper y terminar de Anfunes en el Paseo Nuevo, que si Dios quiere va a quedar terminado para el mes de febrero. Bueno, trabajando prácticamente en todos los sectores y también con la alegría de haber recibido hace unos días dos minicargadoras nuevas que también nos sirven para lo que es el tema de la limpieza de la ciudad. El abanico en obras públicas es muy amplio.